Han sido varios meses sin goles dentro de la cancha. Pero fuera de ella, hemos luchado por conseguir otros. Goles a base de fuerza, de lucha, de trabajo en equipo. Porque hoy más que nunca, hemos tenido la camiseta bien puesta. Y es esta camiseta la que representa nuestra unión y nuestra pasión. La que nos representa como mexicanos. Por eso ahora que volvemos a la cancha, queremos pedirte que el próximo gol que anotemos, lo gritemos con la camiseta en la piel. Lo gritemos por todos nosotros, doctores, enfermeras, comerciantes, abuelos, niños, mexicanos. Porque ese gol, hoy más que nunca, será de todo México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!